Somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde amor. Y ser sabio es esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Somos tú y yo, fuimos hechos para estar, solo tú y yo, y nadie más. Solo es tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde amor. Y ser sabio es esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar, solo tú y yo, y nadie más. Solo es tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero quedarte cerquita a mi vida, y siempre poderte besar. Solo tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, y nadie más. Pero qué dichoso yo me siento, mamita, al poder contigo estar. Solo tú y yo, y nadie más. Quiero quedarte cerquita a mi vida, solo tú y yo, y nadie más. Es que tú y yo, y nadie más. Fuimos hechos para un grito, se está el grito. Quiero quedarte cerquita a mi vida, solo tú y yo, y nadie más. 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 Siento ganas ir contigo, amor, ay, pero acércate más. Solo tú y yo, y nadie más.